Este viernes, la Policía de Investigaciones de Tarapacá concretó la expulsión de 20 hombres y 16 mujeres por infracciones a la Ley 20.000 de Drogas. Todos eran bolivianos y estaban recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio y en la Cárcel de Mujeres de Iquique. Con lo anterior, a la fecha, la región lidera la cifra de deportaciones a nivel país, sumando 507 de estos procedimientos. Estos, entre los 18 y 75 años, se acogieron a una pena sustitutiva que les ofrece el artículo 34 de la Ley 20.603, el cual estipula que todo ciudadano extranjero que sea condenado en suelo nacional a menos de cinco años de presidio puede optar a ser expulsado del país, en coordinación con la justicia. Una vez más estamos dando cumplimiento a una expulsión judicial, todos por infracción a la Ley 20.000, a quienes trasladaremos hasta la avanzada de la comuna de Colchane para ser entregados a la policía del vecino país, indicó en un comunicado el jefe de la región policial de Tarapacá, prefecto inspector Cristian Muñoz. Poseemos 85 años de experiencia en control migratorio y policía internacional, área que se preocupa de fortalecer día a día tanto para brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, como a su vez para hacer de Chile un mejor país, añadió la autoridad policial.